Y ya nos amaneció, son las 9 de la mañana, estábamos esperando a nuestro amigo Mombo el que acaba de llegar, pensábamos que no venía y si vino y bueno, pues empecemos aquí con Messie François ladrándole al árbol, pues si va, ahí a ver a que se encuentra y de más, el cree que va a cazar, así, bueno que le siga ladrando mientras nosotros vamos a ver aquí Aquiles, el más grandotón de todos, que pasó Aquiles, que andas haciendo, comiendo pasto seguramente, si verdad, ahí para que luego vayas a vomitar a la sala, eso, comiendo el pasto, muy bien Aquiles, que se supone que hoy se va, luego por acá tenemos al chatito, chato, que haces loco, que está haciendo Aquiles, no trae tu bola, no, está comiendo pasto nomás, bueno pues ahí está el chato ahí, dándole marca personal a pequeñito Aquiles, deja eso, deja eso, deja el higo, bueno luego por acá quien está, aquí está Momo, hola Mombo el que pasó, ya tomaste agua, le gusta tomar agua, es lo primero que hace, y bueno aquí está Mombo el que lo vemos muy bien, te vemos muy bien, chiquitina, a ver, a ver, voltea para acá, eso, cómo estás enano, cómo está el cuello, muy bien, ahí ve el cuello de Mombo, ahí lo está saludando el chato, por acá tenemos a Gigantón, este Gigantón Aquiles, aquí tenemos al más gritón, el dueñito, y por último tenemos al más tranquilo, que ya nos está esperando que nos metamos para poder ir a su sillón, bingo lingo, bueno, como dice, ¿quién se quiere para adentro? ¿cómo dice? ¿quién se quiere para adentro? oiga, métese, vámonos, échele, vámonos, échele, vámonos, métete Momo, métete, bingo, para adentro, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así La Casa de Messier